El IBEX 35 no ha conseguido recuperar finalmente este lunes los 10.400 puntos. El selectivo ha subido un 0,2% hasta los 10.338 puntos en línea con el resto de bolsas europeas. Indra ha sido el valor más alcista con una revalorización del 3,6%. En la parte alta de la tabla le han seguido Aena y ArcelorMittal. Uno de los puntales del IBEX ha sido hoy Telefónica que ha subido un 0,7% después de que Goldman Sachs haya reiterado su confianza en el valor. Otros grandes valores del IBEX como Santander, Repsol o BBVA también han terminado la jornada en positivo. Por su parte Mediaset ha liderado las pérdidas con una caída del 1,25% tras un informe muy negativo por parte de Credit Suisse. Además en la parte baja de la tabla le han seguido CaixaBank y Colonial con pérdidas cercanas al 1%. En el mercado continuo OHL ha sido protagonista en una sesión muy volátil en la que finalmente se ha dejado un 3% después de conocerse que el gigante China State está interesado en entrar en la compañía. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.